Con la identidad verdolaga y en el estadio de Ferrocarril Oeste, uno de los equipos más tradicionales del fútbol argentino, les doy la bienvenida a este nuevo video en mi canal de YouTube, Juancho Serrano. Un saludo para todos, espero que se diviertan viendo un poquito de este gran club, el Club Verdolaga, el Club Ferrocarril Oeste, uno de los más importantes del fútbol argentino, en estos momentos está en el ascenso, pero que poco a poco va creciendo. Estamos en el barrio de Caballito, donde hay muchas pintadas, mucho verde, mucho blanco, colores hermosos, colores que llevo en mi corazón y bueno, es un honor que disfruten este video. El Club Ferrocarril Oeste fue fundado el 28 de julio de 1904 en el barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires, por un total de 95 empleados, la mayoría de nacionalidad inglesa de la compañía Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Ahí pretendían fundar un club para estimular los ejercicios físicos y el fútbol en particular. Entonces, las vías del tren es lo que le da el nombre a este equipo. Un equipo muy importante, que ha conseguido dos títulos en Argentina, en el 82 y en el 84, y que bueno, lastimosamente en estos momentos está en la segunda división. La pintada del Cacho Zacardi, la barra de Caballito también, muy lindo todo en este club, en este barrio muy tradicional de Buenos Aires, identidad verdolaga, mucho verde, mucho blanco, colores del gran Ferrocarril Oeste. Y ven también una pintada de Maradona, a propósito, el Diego, también una pintada muy vieja, del centenario de Ferrocarril Oeste. Y ahí, también en este barrio hay un tranvía, había otros detalles muy importantes. No lo traten de entender, así que ahí, el mural de Diego Maradona. Maradona, muy lindo todo, muy lindo lo que emerge este barrio, lo que emerge cada uno de sus rincones. Ahí, el Diego levantando el título del 86. Una de las cosas que más me sorprende de este barrio, de Caballito, es que es un barrio muy residencial, es como si el estadio quedara, no sé, en Laureles, en Belén, bueno, en el barrio que ustedes quieran de Medellín, o bueno, de Colombia, donde estén. Un barrio residencial, hay edificios alrededor, bueno, es muy, muy urbano. Y en medio del barrio está el estadio, o sea, es tremendo. Incluso hay edificios más altos que el mismo estadio. Sin embargo, la gente, pues, no gorre a ir a la cancha, no gorre a ver los partidos. Seguramente en la pandemia sí, muchos partidos los vieron desde la comodidad de sus casas, pero el socio, el hincha de ferro, pues, quiere ir a su estadio, quiere estar en su estadio. Y bueno, aquí ya lo estamos viendo, un estadio imponente, un estadio la verdad. Muy lindo, en una zona muy bonita de Buenos Aires, en el oeste. Miren, este es el acceso a la Platea Norte. Ahí, bueno, al lado de los edificios. Bueno, aquí recorriendo el estadio de ferro, por fuera está un mural espectacular. El huevo Acuña, que salió de ferro, el Diego Maradona y, por supuesto, Leonel Messi. La banda de mi barrio, no lo traten de entender. Espectacular pintada a propósito del título mundial de Argentina. Bueno, el día que fui no había mucho tráfico, fui por la mañana. Y bueno, el acceso al estadio estaba cerrado, pero bueno, ahí se vieron varias pintadas. Están construyendo una de las tribunas y lo que ven al fondo es una locomotora, obviamente, dando alusión al club. El club se llama Ferrocarril Oeste, obviamente, porque queda al lado de las vías del tren de Buenos Aires. Es un club centenario, un club añejo de Argentina. Bueno, otra de las cosas es que es un club muy identificado con las causas sociales. Bueno, la tienda del club se llama 1904. Aquí al lado quedan unas canchas de fútbol. Aquí arriba queda el estadio. Entonces, recuerden que si van a venir acá, no pueden vender camisetas de otros equipos del fútbol argentino. Porque no los van a dejar entrar aquí en la cancha auxiliar espectacular. Impecable. Bueno, y con el escudo viejo de fondo de Ferrocarril Oeste, terminamos este video. Muchísimas gracias a todos por verlo. Por suscribirse, por seguirme en mis redes sociales. Entonces, bueno, mi cuenta en YouTube, Juancho Serrano. Y mis redes sociales en Twitter, arroba Juancho Serrano Raya El Piso. Y, por supuesto, en Instagram, arroba soy Juancho Serrano. Nos vemos y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!